El Verbo de Dios ha venido para habitar en medio nuestro. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Qué es el gran desafío que tenemos delante del milenio que ha iniciado si queremos ser fieles al plan de Dios y responder las expectativas profundas del mundo? Nuestro amado Señor Jesucristo nos dejó esta enseñanza en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo. Amense los unos a los otros. Así como yo los he amado, amense también ustedes los unos a los otros. Hermanos, es como si la falta de amor y toda la forma de rivalidad impidiese la llegada de las bendiciones de Jesús a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras comunidades. Maldiciendo de algún modo la tierra, tal como decía un autor anónimo, quien no ama a su hermano, aún su misma oración indispone a Dios. Bien lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13, versículo 35. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Mis queridos hermanitos, por medio de esta coronilla nos adentramos en los corazones de Jesús y María para pedirles que ellos nos sanen de esas raíces negativas que impiden una verdadera concordia y armonía con nuestro prójimo. Oraremos también pidiendo a Dios que derrame sus gracias para que siendo liberado de todo odio ancestral y de todos los comportamientos equivocados, podamos crecer y fortalecer en el amor de los unos por los otros. Disponiendo nuestro corazón, dejando que sea nuestro amado Señor Jesucristo quien se adentre hasta lo más profundo, digamos en esta tarde. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer Misterio En este misterio le pedimos a Jesús que imponga espiritualmente sus manos sobre nuestras cabezas y nos libere de aquellos pensamientos hacia nuestros hermanos que van en contra de sus divinos pensamientos. Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo consumen al día o cuántas energías gastan pensando en los errores de sus hermanos? En adelante, al dar lugar a esos pensamientos negativos, tengamos presente que ellos nos desgastan y contaminan a quienes están cerca de nosotros, haciéndoles daño de una manera silenciosa pero real, haciéndonos daño a nosotros mismos y a quienes amamos. Esos pensamientos son unas de las armas más poderosas y frecuentes con las cuales el enemigo intoxica nuestras almas, impide un verdadero crecimiento espiritual y nos roba las bendiciones que Dios quisiera darnos a todos nosotros y a nuestras familias. A partir de hoy, mis queridos hermanos, vamos a pedirle a nuestro amado Señor Jesucristo que con su sangre preciosa cubra y cuide nuestros pensamientos para recibir sólo aquellos que vayan de acuerdo al amor de Dios y rechazar el más pequeño pensamiento que se oponga a la caridad de Cristo. Así como lo dice su palabra en Lucas capítulo 7 versículo 47 Por eso te digo, por sus pecados, sus numerosos pecados le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. Elevemos entonces nuestras plegarias al Señor diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De los pensamientos de juicio en contra de nuestro hermano, libérame Señor. De los pensamientos de condenación hacia nuestro hermano, libérame Señor. De los pensamientos de rechazo hacia nuestro hermano, libérame Señor. De los pensamientos de desconfianza crónica hacia nuestro hermano, libérame Señor. De los pensamientos negativos producidos por las heridas de la vida aún no sanadas. Libérame, Señor. De los pensamientos que se oponen a tu misericordia, oh Señor. Libérame, Señor. De los pensamientos que se oponen a ver lo bueno que hay en el otro. Libérame, Señor. De los pensamientos obsesivos hacia los demás, hacia nuestro prójimo. Libérame, Señor. De los pensamientos que nos roban la alegría de Dios y destruyen la vida comunitaria. Libérame, Señor. De los pensamientos con los cuales Satanás nos tiene cautivos. Libérame, Señor. Por el poder de tus santas llagas, provocadas en tu bendita cabeza y tu frente por la corona de espinas. Libérame y sáname, Señor. En este segundo misterio, mis queridos hermanitos, le pediremos a Jesús que imponga espiritualmente sus manos sobre nuestro corazón y nos libere de aquellos sentimientos hacia nuestros hermanos que van en contra de su divino corazón. Hermano, hermana, tu corazón es tan hermoso y Dios lo ama tanto que ha querido hacer de él el templo de su Santo Espíritu. Cuando tu corazón se llena de amor, de perdón y misericordia, se transforma en un cielo en el cual Dios gusta morar. Sin embargo, eso también lo sabe Satanás. Por eso hace todo lo posible para llenar poco a poco tu corazón de enojo, mal humor, antipatías, prejuicios y resentimientos. Una vez se logra introducir cualquiera de estas emociones oscuras, el Espíritu Santo se entristece y debe marcharse, pues su santidad no le permite habitar junto a esos malos sentimientos. Es entonces cuando el diablo ya tiene por medio de esas emociones la llave para entrar todas las veces que quiera y producir todo el daño que desee. Pidámosle a nuestro amado Señor que a partir de este momento en el que entramos en ese combate espiritual contra cualquier sentimiento que impide amar, abrazar y expresar todos esos sentimientos bellos a las personas que nos rodean, que sea nuestro amado Señor quien nos bendiga y nos acompañe, así como lo dice su palabra en Romano 5, versículo 8. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y dice también en Romanos 12, del 10 al 11, Amense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos, con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, de los sentimientos que me llevan a rechazar al hermano que piensa diferente. Libérame Señor, de los sentimientos de autocompasión y susceptibilidad que me llevan a sentirme ofendido, ofendida por lo que hizo o dijo mi hermano. Libérame Señor, de los sentimientos que nos llevan a desear el mal a nuestros hermanos. Libérame Señor, de los sentimientos de querer manejar la vida de los otros. Libérame Señor, de los sentimientos con los cuales el maligno quiere dividirnos. Libérame Señor, de los sentimientos negativos que en nuestra familia se repiten en las diversas generaciones. Libérame Señor, de los sentimientos enfermizos que nos roban la paz de Dios y destruyen la vida comunitaria. Libérame Señor, de los resentimientos producidos a lo largo de la vida. Libérame Señor, por el poder de tus santas llagas provocadas en tu bendita cabeza y tu frente por la corona de espinas. Libérame Señor, de los sentimientos que nos llevan a desear el maligno. Hermanitos queridos, en este tercer misterio le pedimos a Jesús que imponga espiritualmente sus manos sobre nuestros labios y nuestros oídos y nos libere de participar de aquellas conversaciones que nos llevan a hablar de los defectos o errores de los demás. Cuando Dios te soñó y te creó, te diseñó con oídos y labios para que lleno tu corazón de amor y de los conocimientos que vienen de lo alto, lo pudieses transmitir con palabras y con gestos a todos tus hermanos. Sin embargo, Satanás con su astucia sabe cómo contaminar lo más bello y corromper lo más sagrado, por lo cual, al no poder anular nuestra audición y nuestra voz, ha querido contaminarlas deformando el proyecto divino para la comunicación entre las personas. Cada vez que prestamos nuestros oídos a las críticas y a las murmuraciones, sean sobre los hechos reales o no, perdemos algo de la presencia de Dios y de la paz interior que de Él procede. Cada vez que de nuestros labios sale alguna palabra en contra del hermano y ensucia su buen nombre y lo hiere, entonces estamos hiriendo al mismo Jesucristo y renovando de algún modo el dolor de la crucifixión. Hermanito, hermanita, pidamos al Señor hoy que nos permita tomar conciencia de que podemos cambiar el modo de comunicarnos con los demás. Y también podemos pedirle al Señor que nos dé las palabras de sabiduría para corregir con amor a aquellas personas que quieran venir a contaminarnos con las críticas y con el pesimismo. Dice la palabra de Dios en Mateo 12, versículo 36 al 37. Yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Y también dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De oír o de pronunciar palabras de crítica en contra del hermano, Libérame, Señor. De oír o de pronunciar palabras que generan pesimismo y desesperanza, Libérame, Señor. De pronunciar palabras que contienen ironía, Libérame, Señor. De pronunciar palabras que manchan el buen nombre de otras personas, Libérame, Señor. De pronunciar palabras que tienden a manifestar los defectos del hermano, Libérame, Señor. De pronunciar juicios temerarios en contra del prójimo, Libérame, Señor. De pronunciar palabras punzantes o agresivas, Libérame, Señor. De pronunciar palabras con tono de superioridad o de desesperación, Libérame, Señor. De no dar testimonio en las conversaciones a quienes tienen poca fe, Libérame, Señor. De todo pecado en el hablar, Libérame, Señor. Por el poder de tus santas llagas, provocadas en tu bendita cabeza y tu frente por la corona de espinas, Libérame y sáname, Señor. Señor, por el poder de tus labios y oídos, y por cada palabra que pronunciaste en tu vida terrena, edúcame para que reciba de tu santo espíritu un nuevo modo de oír y de hablar. Amén. Mis queridos elegidos de Dios, en este cuarto misterio le pedimos a Jesús que bendiga nuestros ojos para mirar a nuestros hermanos con su mirada. Cuando te estabas gestando en el vientre materno, Dios iba formando todo tu cuerpo con amor y de manera particular tus ojos, pues ellos te ayudarían a contemplar la creación, a mirar por donde caminar y a descubrir las particularidades de los rostros de cada persona. Por medio de tus ojos, puedes tratar de que se acerca el amor y la aceptación, o por el contrario, puedes decirle que no le quieres y que lo rechazas. Sin embargo, hermanito o hermanita, si Dios te ha dado los ojos, es para que mires a tus hermanos y hermanas como Él los mira. Él sabe ver lo bueno que hay en ti y presta más atención a lo positivo que a lo negativo. En cambio al demonio, trata de resaltar lo negativo, tus pecados y defectos, para así desanimarte. Por lo cual deberías imitar a Jesús en la manera de ver a cada persona y pedirle la gracia de que te preste tus ojos y su manera de mirar. Si le entregas tu mirada interior y exterior, el Espíritu Santo la dulcificará, te embellecerá y con sólo una mirada de amor, estarás sembrando bendiciones en aquellas personas que están junto a ti. Hoy y cada día, que cada persona que Dios ponga frente a ti, se sienta abrazada y bendecida por tus miradas de amor y de aceptación, que puedas descubrir a Cristo presente en cada persona de esta tierra. Dice la palabra de Dios, Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendice mis ojos, Señor, para que vea de cada persona lo mejor. Bendíceme, Señor. Bendice mis ojos, para que aprenda a mirar con misericordia los defectos de mi prójimo. Bendíceme, Señor. Bendice mis ojos, para que pueda descubrir las virtudes y talentos de cada persona. Bendíceme, Señor. Bendice mis ojos, para que sepa cerrarlos a aquellos comportamientos que pudiesen fastidiarme. Bendíceme, Señor. Bendice mi mirada, para que transmita tu amor. Bendíceme, Señor. Bendice mi mirada, para que transmita tu aceptación. Bendíceme, Señor. Bendice mi mirada, para que transmita tu alegría. Bendíceme, Señor. Bendice mi mirada, para que transmita tu paz. Bendíceme, Señor. Bendice mi mirada, para que transmita tu aliento y fortaleza. Bendíceme, Señor. Bendice mi mirada, para que transmita tu amistad. Bendíceme, Señor. Hermanos, pidamosle hoy al Señor Jesús, que por el poder de sus benditos ojos, seamos guiados día a día, cada día de nuestra vida, para que con sólo mirar a nuestros hermanos, podamos transmitirles el amor, que Él ha sembrado en nuestros corazones. En este quinto misterio, hermanitos queridos, le pedimos a Jesús, que libere nuestros pies y nuestras manos, para que los pongamos al servicio de nuestros hermanos. Cuando, en la calidez del vientre de tu madre, te ibas formando, Dios te miraba, y se deleitaba en el desarrollo de tus brazos, y de tus manos, de tus piernas, y de tus pies. Él los alentaba, para que cuando hubiesen crecido totalmente, los pusieses al servicio de todos tus hermanos. Hoy dale gracias, por cada paso que has dado a lo largo de la vida, para servir a quienes te necesitaron, y por cada vez que extendiste tus brazos, para recibir a tu prójimo. Sin embargo, también debes pedirle a Dios, que te perdone, por las veces que tus brazos han estado ociosos, o los has puesto solamente al servicio de tus amigos. Hoy es tiempo para comenzar de nuevo, hermanos, para direccionar sus pasos al servicio de los hermanos, y extendiendo sus manos en un servicio de auténtico compromiso, hacia quienes Dios envía a nosotros. Hermanitos queridos, pidámosle hoy al Señor para que hoy y cada día, Él guíe nuestros pasos por caminos en los que podamos guiar a otros en la verdadera paz, y que al extender nuestros brazos, sean sembradas semillas de amistad, de concordia, de armonía, de alegría y de paz. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, El fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Y también nos dice Efesios capítulo 1, versículo 4, Dios nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia, todo por el amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendice mis piernas y mis pies, para que me sostenga, y yo pueda sustentar a quienes me necesitan. Bendíceme, Señor. Bendice mis piernas y mis pies, para que sigan las huellas del amor y el perdón dejadas por Jesús. Bendíceme, Señor. Bendice mis piernas y mis pies, para que jamás pisen al hermano. Bendíceme, Señor. Bendice mis piernas y mis pies, para que los ponga al servicio de quienes tienen dificultades para caminar. Bendíceme, Señor. Bendice mis brazos y mis manos, para que nunca sean usados para lastimar a los demás. Bendíceme, Señor. Bendice mis brazos y mis manos, para que estén extendidos para abrazar a todos los que necesitan. Bendíceme, Señor. Bendice mis brazos y mis manos, para que sean como los del Padre misericordioso, y estén abiertos para perdonar. Bendíceme, Señor. Bendice mis brazos y mis manos, para que puedan levantar a quienes caigan. Bendíceme, Señor. Bendice mis brazos y mis manos, para que se comprometan en un servicio concreto y perseverante en la propia comunidad. Bendíceme, Señor. Señor Jesús, por el poder de las llagas de tus benditas manos y pies, libera y bendice mis manos y mis pies de cualquier atadura que puedan atar impidiéndome dar más amor y asumir un compromiso de mayor servicio. Hermanitos muy queridos, los invito para que con esta oración final podamos pedirle a nuestro amado Señor que podamos con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras miradas y con nuestro servicio, ser fragancia de amor para los demás. Oh amado Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser tan completamente que mi vida entera sea un resplandor de la tuya. Brilla a través de mí y permanece tan dentro de mí que cada alma con la que me encuentre pueda sentir tu presencia en la mía. Permite que no me vean a mí, sino solamente a ti, oh mi Jesús. Quédate conmigo y empezaré a resplandecer como tú, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de ti, nada de ella será mía. Serás tú quien resplandezca sobre los demás a través de mí, brillando sobre quienes me rodean. Permíteme alabarte como más te gusta, permíteme predicarte sin predicar, no con palabras, sino a través de mi ejemplo, a través de la fuerza atractiva, de la influencia armoniosa de todo lo que haga, de la inefable plenitud del amor que existe en mi corazón por ti. Amén. Hermanos, en la unidad las sombras se disipan y dan paso a la luz. Nunca pidan más de lo que ustedes pueden dar y nunca acepten menos de lo que ustedes merecen. Hermanos benditos, que Dios les siga llenando de su amor. Gracias por ver el video.